Tras el umbral de mis temores, de mis errores y mis fracasos, Tras las heridas del pasado, y los amores ya olvidados, Tras la inocencia que hundía, tras la ironía de aquellos años, Sólo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño, Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, Como el aroma de la brisa y la mañana, borrando para siempre mi dolor, Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llenando con tu luz, Las sombras de mi soledad, Tras la inocencia que hundía, tras la ironía de aquellos años, Sólo ha quedado un frío inmenso, la espina cruel del desengaño, Llegas a mi vida como un sol, como la suave transparencia del amor, Como el aroma de la brisa y la mañana, borrando para siempre mi dolor, Volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, llenando con tu luz, Las sombras de mi soledad, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, Y que no me dejarás, y así poder vivir, Te doy ese amor que tú me das, Y volver a amar una vez más, nacer de nuevo en ti, en tu mirar, En ti, en tu mirar, llenando con tu luz, las sombras de mi soledad, volver a amar, sentir que ya te quedas junto a mí, que no me dejarás y así poder vivir. El dulce amor que tú me das. El dulce amor que tú me das. El dulce amor que tú me das.